¿Y cómo podemos mejorar la velocidad de un caballo? Pues dándole Speed Potions, ¿vale? Como veis, nosotros le podemos dar pociones de velocidad a un caballo, ¿de acuerdo? De hecho, parece ser que ahí tengo Speed Nivel 5, ¿vale? ¿Y qué significa esto? Pues significa que teóricamente el caballo debería tener la capacidad de ir mucho más rápido. Y al tener el Speed 5 mejorado, pues eso.